Hola a todos, muy muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con información súper relevante relacionada nuevamente con los Estados Unidos y el tema del señor Joe Biden que está bien complicado en estos momentos en los Estados Unidos. Mientras unos medios afirman que este señor Joe Biden tiene una popularidad después de sus primeros 100 días de gobierno, una alta popularidad, pues lo que nos damos cuenta a nivel mundial es otra cosa totalmente diferente. ¿Será que le quedó grande a los Estados Unidos a Joe Biden? Pues vamos a ver y vamos a analizar ciertas cosas que han venido ocurriendo, bueno, dos o tres cosas que han venido ocurriendo durante este periodo de gobierno de Joe Biden y en donde nos damos cuenta que en realidad las cosas no son como las están pintando. en estos medios de derecha que lo único que hacen es van a gloriar a este señor Joe Biden y pues oscurecer la imagen del señor Donald Trump, quien salió de la presidencia gracias a unas elecciones que ustedes ya saben absolutamente toda la información, qué fue lo que pasó, le hemos venido diciendo a todos ustedes qué fue lo que ocurrió en esta ocasión con este señor y con las elecciones que le arrebataron de sus manos a Donald Trump. Sin embargo, en estos momentos tan difíciles, además del tema migratorio, pues Estados Unidos está viviendo una oleada de tiroteos masivos sin una solución a la vista. Desafortunadamente en los Estados Unidos en estos momentos es cuando más ha habido este tipo de ataques a personas con armas y pues es ya frecuente que en uno o en un día haya dos o tres ataques en los Estados Unidos en diferentes puntos de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Será el confinamiento? ¿Será que la gente está desesperada? ¿Gente sin empleo? ¿O qué será lo que está pasando en los Estados Unidos para que haya tantos tiroteos? De la noche a la mañana se han incrementado y es precisamente durante el gobierno de este señor Joe Biden. ¿Qué será lo que está pasando? Estados Unidos vive una ola de violencia con armas de fuego, como la describió el presidente Joe Biden luego de los tiroteos de los últimos días. Los últimos este mismo domingo con seis, o sea, el día de ayer, con seis fallecidos sin una solución clara a la vista debido a la ajustada mayoría demócrata en el Senado. Es decir, aquí vemos que Joe Biden y pues los demócratas le están echando la culpa a los republicanos que debido a ellos es que no se ha implementado una política de armas pues mucho más rigurosa en los Estados Unidos. Eso es lo que dicen ellos, pero en últimas ellos son los que tienen la mayoría. Tan solo ayer se registró un ataque en un bar de Kenosha, Wisconsin, donde tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas. El autor de los disparos está siendo buscado por las... Además no lo encontraron, que calificaron el incidente de específico y aislado. Ahora todos los incidentes de este tipo son específicos y aislados. El tipo iba específicamente a hacer eso allá y se voló. No, esto no es así. Algo está pasando en la mente de los norteamericanos. Algo está pasando en la mente de las personas que tienen armas en estos momentos en los Estados Unidos y que muy seguramente quieren sí o sí dañar de una manera a sus otros conciudadanos. Horas más tarde, otras tres personas fallecieron por disparos en Austin, Texas. Recuerden que Texas es uno de los estados donde está permitido la tenencia y además el porte de armas de fuego. O sea, usted puede andar en Texas, usted puede andar con su revólver normal, con su pistola, con su ametralladora normal por las calles y no le van a decir absolutamente nada. Esto es permitido en Texas y en otros estados de los Estados Unidos. Pero digamos que en Texas, por ser un tema bien controversial allí, por el tema de la frontera y todo esto, pues allí es más visible la cuestión del porte de armas. Horas más tarde, otras tres personas fallecieron en Austin, Texas, donde el jefe de funciones de la policía, Joe de Chacón, dijo que las autoridades identificaron a un sospechoso de haber perpetuado el ataque, Stephen Nicholas, de 41 años, que se dio a la fuga poco después. El suceso, cuyo motivo se desconoce, tuvo lugar en la zona norte de la capital texana. Esto es lo que está pasando. Ahora, ¿qué otra cosa le está pasando a este señor? Pues los desafíos que tiene con Rusia, con China, con Irán, con Corea del Norte, ponen en jaque a este señor Joe Biden. Cada vez son más y más y más los ataques que recibe por parte de estos países que lo vienen atacando de manera sistemática. Digamos, no con armas, obviamente, ni más faltaba. Pero sí con todo tipo de desafíos. ¿Qué ocurrió esto en tal lado? ¿Qué le sacaron a unas personas de allí? ¿Qué secuestraron a otras personas allí? ¿Qué en Afganistán pasó esto? ¿Qué Rusia? Ahorita hay un problema por un señor que ya dijo Joe Biden que si se llegaba a morir este señor, mejor dicho, que se iban a meter en un problema los rusos con Estados Unidos. En fin, una cantidad de cosas que están ocurriendo precisamente en estos momentos pues que no son del agrado de este señor Joe Biden y que pues lo ponen, como dice aquí la noticia, si es que nos deja ver esto, lo ponen en jaque. Rusia, Rusia con el tema, ya sabemos, de República Checa y todo este tema también, de Afganistán inclusive, Irán también, Corea del Norte con su tema del nuclear y todo ese tema que ponen en jaque a este señor. Entonces este señor no ha tenido vida en los últimos días y ahora se le viene el tema migratorio. Bueno, esta noticia, aunque no es nueva, pero ustedes saben, el tema migratorio está complicadísimo en los Estados Unidos. Biden habla sobre los migrantes en la frontera con México y dijo en alguna ocasión, hace unas dos o tres semanas, dijo que eso pasaba todos los años, que eso era normal que pasara, que ocurriera y pues dijo que también aseguró que no busca una confrontación con China y así mismo manifestó su intención de buscar la reelección para el 2024. Dijo que la afluencia de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México al asegurar que eso pasaba todos los años. Esto es lo que le está pasando a este señor Joe Biden, quien definitivamente, si nos ponemos a analizar uno por uno de los puntos, pues no ha solucionado ninguno. No ha solucionado lo de los tiroteos, no ha solucionado sus problemas con Rusia, China, Irán y Corea, con Afganistán, digamos del tema de las tropas en Afganistán, no ha solucionado su problema con México, con la frontera con México, no ha solucionado absolutamente nada durante estos 100 primeros días de gobierno. Ahora, ¿de dónde sacan las noticias que tiene un grado, un alto grado de aceptación en los Estados Unidos, gracias a su labor o a la labor que viene desarrollando? Pues yo no sé. ¿De dónde salió esa información? Pues yo no sé. Lo que pasa es que los medios, como también le llevan el juego a él, y vamos a ver que CNN, inclusive el director de la CNN habló de eso, de que los medios estaban apoyando a Joe Biden para que subiera a la presidencia y estaban enlodando a Donald Trump para que no subiera a la presidencia. O sea que los medios también metieron las manos en esas elecciones, pero ahorita pues ya lo que pasó, pasó. Ya el presidente, nos guste o no nos guste, es Joe Biden, y pues los Estados Unidos está sumergida en el caos en este momento. Se ve cada vez más pobreza, se ve que entran cada vez más inmigrantes al país, está con el tema de los tiroteos masivos, en fin, esto está cada vez más difícil en los Estados Unidos, esperamos poder dar mejores noticias en el futuro, pero esto no va a cambiar mientras ese señor siga en el poder. ¿Qué tiene que pasar para que salga? Tienen que pasar varias cosas. Esperemos a ver qué ocurre, y pues si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, comentar, darle like a la campanita, y déjame un comentario para responderlo y saber cuál es tu opinión relacionada a todo lo que le está pasando a este señor Joe Biden, y si tú crees que en verdad le quedaron grandes o le quedó grande, el gobernar a los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!